Hola que tal amigos, transmitiendo desde el caribe mexicano para el mundo, yo soy Hany Marco. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial o videito de videojuegos, no se como le quieran llamar, pero también les quiero mostrar mi certificado de la carrera de videojuegos, de videojuegos de que hablamos, antes de empezar el video, así que amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal y los invito a suscribirse, aquí abajito en la cajita de informaciones estaré dejando todas mis redes sociales para que me puedan seguir a través de mi Instagram, mi Facebook y mi Twitter, así que nos vemos en un ratito. Y ya estamos de regreso y bueno aquí está el certificado que les comento de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre el tema de videojuegos de que hablamos, bueno quería mostrárselos, para que vean cómo es y yo sé que ahora que vean el video se van a enamorar de esta carrera y van a decidir que la quieren estudiar, que la verdad que esa es la idea, ¿no? que ustedes se entusiasmen y que quieran estudiar la misma carrera. Así que nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! Ubisoft cuenta, el año que viene, con 30 años de vida, actualmente emplea a casi unas 10.000 personas en todo el mundo. Dos estudios de producción están aquí, uno en San Cugat y otro en Barcelona. Es una empresa tercer editor mundial. El estudio de Barcelona cuenta con 17 años, fruto de la expansión que había en ese momento de Ubisoft de crear estudios de producción. Actualmente empleamos unas 40 personas y tenemos un equipo preparado para trabajar desde la idea o concepto hasta el lanzamiento del juego. En algunos proyectos trabajamos con productos en los cuales somos EstudioLead y en otros en coproducciones o colaboraciones con otros estudios. A lo largo de estos 17 años hemos desarrollado o trabajado en más de 25 títulos. Los últimos títulos en los que hemos trabajado han sido una colaboración con el estudio de Ubisoft Montpellier en el último Assassin's Creed Syndicate, Jack el Distripador, que es el DLC del Assassin's Creed, en el cual hemos trabajado un pequeño equipo, la parte de misiones, la parte de animaciones in-game y la parte de gameplay y programming. Aparte de esto, también otro equipo ha trabajado con Ufisos Montreal en el desarrollo de la última entrega de Rainbow Six Siege. Yo haciendo juegos empecé muy pequeño, ya a finales de los 80 con los ordenadores de 8 bits ya encontré que me gustaba programar en BASIC y a partir de ahí decidí estudiar informática, ingeniería informática, y cuando tuve la oportunidad de trabajar como becario aquí en Ubisoft envié la solicitud y por suerte me cogieron y hasta ahora, ya son 15 años en la empresa y soy muy contento. Es un campo donde tienes que tener pasión, te tiene que gustar mucho, porque se pasan muchas horas y hay veces en donde hay mucha presión, hay presión para acabar los proyectos a tiempo y de alguna manera, si no te gusta este trabajo es complicado que lo puedas hacer bien, sobre todo en estos momentos de gran presión, pero también es muy reconfortante cuando haces un proyecto y sale al mercado y ves que la gente disfruta con tus productos, pues también es muy reconfortante. Y sobre todo el día a día, si disfrutas del día a día, del trabajo diario, es también muy importante. Para mí las ventajas e inconvenientes de esta industria es que, bueno, definitivamente si no le dedicas pasión, mejor que no te metas, porque muchas veces tienes que sacrificar tu tiempo de tu vida personal para sacar proyectos y esto solo se puede sacar adelante si tienes verdadera pasión por ello, esta es la gran ventaja y la gran inconveniente al mismo tiempo. Puede ser frustrante por varios motivos, a veces gente que llega, sobre todo para trabajar en una empresa grande como esta, no te hablo tanto de la parte indie, pero sí de una empresa grande como Ubisoft, que uno viene con la mente de, con la idea de que, bueno, podría hacer tal juego, podría hacer el juego, este es el sueño de mi vida, hacer tal juego y a veces no es así, a veces no puedes desarrollar esa idea que tú tenías en mente o no puedes participar en los proyectos que tú quieres. Entonces es necesario tener cierta paciencia, perseverar y cuando llega la oportunidad, pues cogerla. Y, bueno, en definitiva es un poco frustrante también en el sentido de que, pues lo que he dicho antes, puedes pasar muchas horas, a veces te cansas, porque hay momentos en los que te cansas mucho y ganas de dejarlo, hombre, yo personalmente no he llegado a ese extremo, pero sí que hay momentos en los que necesitas desconectar y hacer otras cosas y cambiar incluso radicalmente de tipo de proyectos en los que a lo mejor llevas trabajando tres, cuatro años en lo mismo y necesitas cambiar, eso ocurre a menudo. Buscamos gente que tenga mucha iniciativa, mucha autonomía, que comunique bien, que sepa trabajar en equipo y, en definitiva, estos son valores que solemos tener muy en cuenta. Yo soy un programador pero que al mismo tiempo me gusta trabajar mucho con designers, trabajar mucho con el departamento de arte, no soy, digamos, no me considero el programador cuadriculado, ingeniero y, entonces, sí que paso mucho tiempo programando pero al mismo tiempo comunicándome y hablando con designers y artistas y, bueno, hago un poco de todo, programo, hablo, me gusta llegar a consensos con la gente, esto creo que es importante en el trabajo de un equipo y enseñar siempre tu trabajo, enseñar a los demás, que siempre tener feedback, de cómo está yendo tu trabajo es muy importante, no sólo de tus superiores sino también de la gente que trabaja al lado tuyo. Es importante cuando trabajas en equipo no aislarte, no estar en tu, yo me pongo en mi esquina y hago mis algoritmos mágicos y, yo creo que eso a la larga, salvo que seas un supercrack en algo, a la larga no suele funcionar. Es importante saber integrar bien el trabajo, tu trabajo con los demás. En nuestro caso, el tema de colaboraciones con otros estudios, por ejemplo, es uno de los temas más delicados suele ser porque a nivel de organización se necesita que la maquinaria funcione como un reloj. A veces cuando trabajas con el que tienes al lado o que tienes dos mesas enfrente es todo mucho más fácil, pero cuando trabajas con gente que está al otro lado del mundo todo se complica mucho más. Yo creo que en mi opinión es una de las partes más complejas. Las colaboraciones con otros estudios al otro lado del mundo, a veces incluso por temas culturales, porque no todo el mundo trabaja igual, no todo el mundo entiende la forma de trabajar de la misma manera, pues hay que solventar estas cosas y requiere bastante tiempo de aprendizaje. Normalmente lo que suele llegar es un mandato de la central porque existe una necesidad, un nicho en el mercado o bien porque a través de una iniciativa en interna pues ha salido una tecnología interesante, algo que conviene incorporar en un videojuego y las fases típicas de desarrollo del videojuego suelen ser la fase de concepción donde se presenta una visión creativa del juego y se prototipan los gameplays y a partir de ahí se pasa a una com que es donde el equipo editorial aprueba el proyecto y una vez ahí pues se tiene un mandato y a partir de ahí se cumplen otras fases como la Fresh Playable Version y se van cumpliendo todas las fases de desarrollo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, así que nos vemos la próxima, bye, adiós.